¡Suscríbete! ¡Feliz Año Nuevo! Amigos, nosotros somos los... ¡Morales! Y queremos desearles un venturoso año 2023. Que todos sus metas se cumplan con trabajo, con esfuerzo y con mucha diversión viendo a los Morales. ¡No me pongas cachos que ya tengo! ¿Por qué me pican a tus aquí? ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Un abrazo y disfruten! ¡No me pongas cachos! Amigos, mientras todos están disfrutando de las fiestas del fin de año, nosotros andamos acá camellando con el Super Quique. Estaba haciendo un temazo que se viene para este 2023. Cuéntanos, Quique, un poquito de qué se trata. Vamos a mañana a grabar en La Diablada Pillareña. Va a estar una bestia, una canción para toda la gente de Pillar y también para los carnavales. Vamos a sacar la primera semana de enero. Así que nada, vamos a seguirle dando a Quique, un día 23, se viene un montón de música. Así es. Ya saben, haciendo música aquí todavía en medio de las festividades. Pero bueno, todo para que quede algo vacasísimo y que iniciemos el año con pie derecho. Así que, pila de ahí.